No te arrojamos con otro, pa' no te dejado Al viejo te vio aprendido, me trocete vivo Recuerda, ahora, soy más tranquilo No te tengo visto, grito por la dama y por los amigos De tan linda, tan linda, no soy nunca de vino Sufere abrazo para mi cabildo Cuanto no hay dinero, si eres requerido Te agarrito ¡Viene! ¡Viene! ¡Moyen, que sigan la mierda, que sigan la mierda! Conmigo Juan Gutiérrez Castro por atrás acompaña Ahí tenemos a... El 3 de julio tenemos a... El 3 de julio tenemos a... El 3 de julio por supuesto En el 3 de julio, en este año de... Mi hija, en este día por escuchar entonces El 3 de julio de Mariela Gutiérrez, adelante Más que salvo a cantar en tortugar tu vida sin levantar cuando se ruido Se va estirando, se va estirando Busca pareja y como se va a olvidarlo Pero en la rueda no para de bailar Cabeza en que madura y todo lo quiere contar Se va respirando, se va respirando Y de alegría está el dolor de la que va a olvidarlo La rueda se acaba ya La llego por toda la ciudad Bailando esas dos rodas Y ahora la vamos a olvidar Bailando con toma 1988 Porque te disfruto leyszana derecha y hay ¡Illena con sabor! Bailando con toma alarm Bailando con toma alarm Como la rueda con muchaeszana мне la rueda con muchaizar Cherry Dog Vamos o varios días Como la rueda chruchida como la rueda chruchida Como la rueda chruchida ¡Coma la rueda chruchida! ¡Adiós! 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 ¡Wow a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!